Estos son los desafíos que tiene nuestra Córdoba para dar a sus hijas y a sus hijos también del norte y el oeste la posibilidad de ganarse la vida allí, donde nacieron, donde tienen sus afectos, donde tienen todo lo que ellos quieren y que no se vean obligados a emigrar. Gracias por ver el video.